Tras un extenso análisis en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó en general y particular y con modificaciones, el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal del año próximo. Entre las modificaciones se destaca el aumento salarial del 12% para los docentes dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias, y el presupuesto de la ANDE que quedó en 6,6 billones de guaraníes para el 2018, en el que está previsto un aumento salarial del 11,2% para sus funcionarios. Ahora el Plan de Gastos de la Nación queda en manos de la Cámara de Senadores para su análisis. Cabe destacar que las comisiones de presupuestos del Parlamento habían propuesto aprobar el Plan de Gastos de la Nación para el próximo año con una serie de modificaciones que no afectarían el tope de gasto establecido por el Poder Ejecutivo en 73,7 billones de guaraníes, unos 13.281 millones de dólares, ni el límite legal del déficit fiscal del 1,5% del PIB.